Mi nombre es Eduardo Mujica. Hará unos nueve meses, tal vez un poco menos, me enteré. Yo me llamo Eduardo Mujica, que hay una línea de parentesco transgeneracional, se podría decir, con el señor presidente de Uruguay. Mi familia es de origen vasco. Mi abuelo vino en 1890. Fue a la provincia de La Pampa. A raíz de este comentario de esta prima hermana mía, que aparentemente una hija de ella, que creo vive en Mendoza, había hecho una pesquisa con respecto a los orígenes. Creo que se contactaron con la gente de allá de Montevideo. Y bueno, hay una línea de parentesco sólida. Y bueno, aquí estoy, realmente quiero felicitar a Don Pepe. Lleva muy bien el apellido. Yo vivo un poco así como él. Soy taxista acá en Buenos Aires, o sea que manejo 200 kilómetros por día. He llevado a, qué sé yo, a la actriz, a la señora China Zorrilla, y a mucha gente uruguaya que me han dicho, bueno, que hay una onda de parecido. Yo realmente no me lo creí, pero me gustó el hecho de parecerme, ¿no? Me revienta que venga un tipo distinto de abajo, que no renuncia a ser como él, que no negocia al ser como él. Los genes, es decir, hay una influencia transgeneracional, ¿no? Los vascos son gente de un estilpe, son derechos, ellos viven fundamentalmente de la aprobación de lo que ellos hacen. No viven mucho del que dirán. Yo soy de extracción rural, por lo menos es lo que he absorbido, tanto mi abuelo materno, de apellido Escala, y bueno, mi papá este, hijo de una persona que tuvo campo. Como me crié acá en la zona de Buenos Aires, bueno, yo ando acá merodeando hasta donde me dé el cuero. Aquí hay que buscar la armonía, hay que buscar el laburar, laburar. Si no laburé antes, tengo que laburar ahora. Milité en el Partido de Ciudadanos toda mi vida, o sea que los padecía esta manga de inútiles. Enseñar a pescar, no regalar pescado, sí. Como concepto estoy totalmente de acuerdo. Ahora cuando tenía un millón de pobres, 500.000 tipos sin trabajo, mientras solucionaba el problema del trabajo, ¿Por qué le decís chiflá y mirá para arriba? No, así es un pane. Es un hombre coherente, es un hombre coherente. Lo que pasa es que normalmente la clase dirigente política en general de América Latina nos traicionaron vilmente a todos. Y es un hombre coherente, es un hombre creo que ha donado el sueldo, vive como siempre vivió. O sea, no se llena de cosas raras, o sea, perfil bajo. Y es lo que, es lo bueno y lo positivo. Yo lo veo con una visión de estadista sudamericano. Realmente me gusta mucho, no lo conozco personalmente, me gustaría conocerlo para darle la mano. Y pienso que este hombre fue motivado por una creencia muy fuerte, se movió, pagó lo que tenía que pagar en momentos duros de América Latina, donde todos los gobiernos eran militares, y se las bancó. Pegó la vuelta completa. Esa posibilidad la tiene muy poca gente. Un jardinero, otro jardinero, le dijo, disfrutemos mientras podamos. Y qué le dijo una impresora a otra impresora. Ese papel que está en el piso es tuyo o es una impresión mía.